Oye, ya terminaste tu reseña de los Resport Electra con, supongo que repusiste los Linea Frames, ¿no? Bueno, si no lo has terminado, deberías insertar este audio de mí diciendo que si nunca has usado Resport, tu pie se va a destruir por unas semanas y que sí tienen un soporte increíble, pero si no estás acostumbrado a una bota con esa firmeza, te va a doler mucho y vas a pensar que te equivocaste de talla y todo. Tú lo pediste y yo la verdad me estaba tardando en hacer este review. El día de hoy vamos a platicar de mis nuevos patines inline, que son unos... ¿Por qué aquí no dije nada? Son unos Resport Electra con unos Frames Roll Line Linea. Bueno, como... Como les conté en un men vivo, yo compré estos patines alrededor del mes de marzo y llegaron muy rápido. Los pedí por una página que se llama Magic Skate US y los pedí directo a casa de una tía en Estados Unidos porque tengo otra tía que pues justo fue de visita y la verdad me aproveché de su confianza y me los trajo en su maleta. Gracias tía, Vale. Y bueno, gracias a eso los tengo, pero si ustedes también los quieren pedir, el frame este que pueden ver aquí ya lo venden en Skate World, en Skate World México. También venden los Snow White, que eran los que tenía anteriormente. Mi amiga Elena Silva los pidió a través de la página Il Patino Riccione, que está en Italia, que ahí fue donde compré mis patines de hielo. Si se acuerdan de ese video, pues si no, les cuento que ahí fue donde compré mis patines de hielo. Y sí, llegan a México, pero pues, por ejemplo, ella tuvo que pagar bastante a la hora de la aduana cuando llegaron sus patines. Entonces, pues depende, sí, sí tuvo un ahorrito a comparación de si los hubiera comprado completos aquí, pero no fue un ahorro súper considerable. Entonces, ustedes considérenlo. La realidad es que yo creo que lo más complicado es el tamaño del frame. Es mucho más amistoso que ya te los manden armados. Pero, pues sé que hay gente que los arma aquí, o sea, depende. Si ustedes ya tienen botas, igual pueden escribirle a cualquiera de estas páginas y seguramente los asesoran y les ayudan a comprar el frame adecuado para ustedes. Y bueno, vamos a platicar. Primeras impresiones. Estos patines son más pesados que los EDA que yo tenía con Snow White. Creo que es más que nada debido a la bota Resport, que la bota Resport sí es un poquitito, un poquitito más pesada que la EDA. En el hielo no se siente mucho la diferencia, pero en ruedas sí, porque, bueno, pues tenemos todo esto que es mucho más pesado que el patín de hielo. Entonces, pues esa es una diferencia importante. Cuando los empecé a usar, la verdad es que yo me sentía un poco perdida. Yo pensé que me iba a ir un poquito mejor que con los Snow White, porque a mí los patines EDA en general me lastiman mucho el pie. Me dan calambres muy fuertes. No como los calambres normales de patines nuevos. No, 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 no. Calambres, señores calambres. Que de verdad el arco del pie no los aguanto, no los puedo tener más de 20 minutos. Entonces yo pensé que iba a ser una transición súper, súper, ya saben, como de bajadita, súper armoniosa, que yo me iba a sentir como en el hielo cuando patino en piso. Y la verdad no fue así. Al principio me costaron mucho trabajo. Al principio yo no quería alterar las rueditas, que bueno, esta es una de las características que tiene este frame que ven aquí. Que es que ustedes pueden modular la rueda de tal manera que sea más o menos redonda. Como pueden ver, la configuración que tengo ahorita es casi, casi plana. O sea, no es muy redonda. Porque los Snow White yo los sentía redondísimos y la verdad me costaba mucho trabajo. Y así como que he agarrado más confianza. De los meses que estuvimos preparando la competencia entre Elena y yo, fui sintiendo más y más y más y más y más y más seguridad cada vez. Entonces eso estuvo espectacular. Lo que sí es que son muy celosos. Estos meses no los he estado usando tanto. Porque ha estado lloviendo en la Ciudad de México. Porque varias cuestiones. Y pues la verdad sí los he sentido un poquito diferentes recientemente. He sentido menos confianza. Pero sí he logrado hacer cosas que hago en hielo. Como por ejemplo, ya puedo hacer mis Bowers. Que antes no podía hacerlos. He podido saltar un poco más. Que antes me daba mucha desconfianza. Pues ya saben, lo normal. Cruzados. Un poco de filos. Un poco de... Cambios de tres. No muchos Torrens. Porque la verdad es que esos sí cuestan trabajo. También aquí pude hacer algunos molinetes para la competencia. Agarré un poco más de confianza cuando estábamos en el parque. Y pude hacer algunas mariposas. Tanto adelante como hacia atrás. Entonces, bueno. La verdad sí he sentido como mayor confianza con estos patines que con mis anteriores Snow White. Creo que esta tecnología de poder ajustar la ruedita ayuda muchísimo. Sobre todo a las personas que no tenemos cuchillas tan, tan, tan avanzadas y tan redondas. Te puede ayudar mucho porque sí se siente un gran reajuste cuando tus cuchillas son un poco planas. Y las ruedas están configuradas de manera más redonda. Como por ejemplo pasa con el frame de Snow White. Otra diferencia que la verdad es que a mí no me hizo gran, gran nada. Fue que este, que el, que el freno tiene este ángulo como si fuera más una cuchilla. Que está bien, pero la verdad es que yo no sentí una mejoría a comparación de los Snow White. Siento que es prácticamente lo mismo. Entonces, pues, esto se ve bonito, pero no, no se siente muy diferente. Así que si ustedes están eligiendo unos patines por esta cuestión del freno. La verdad es que me da, es muy igual, es muy igual. O sea, se siente igual. La, la cuestión de las rueditas sí se las recomiendo. Sobre todo si ustedes son, eh, si su nivel de patinaje no es muy alto. O sea, por ejemplo, el mío en hielo no es demasiado alto. Entonces, pues, yo les recomendaría que usen esto porque pueden ajustar las rueditas a su gusto. Y entonces van a poder sentirlos muchísimo más cómodos a la hora de usarlos. Estas botas son unas Electra Light que son, mmm, son de hecho un nivel, el nivel anterior a estos patines de hielo que tengo. Y la verdad es que se sienten más duras. Tengo la teoría, y ustedes si hacen inline me corregirán y también si hacen quads me corregirán. De que en, en piso como que la, la firmeza, eh, no tiene que ser tan alta y duran más las botas por la manera en que recargamos el pie. O no sé si la fricción. También uno no alcanza, ¿no? Hacer, este, el pie tan así como en el hielo. Entonces, creo que es por eso que, que yo estas botas las siento incluso más duras que las que uso en hielo. Y la realidad es que las que uso en hielo son más duras. Entonces, este, no sé ustedes qué consideren. Aquí les voy a dejar algunos clips de, de lo que he podido avanzar y de lo que siento más dominado. Luego, también ustedes ya vieron la competencia, pero también, pues, les subí un video sobre la competencia doble que preparé hace unos meses. También les subí este video de la competencia doble que preparé hace unos cuantos meses. Entonces, si quieren asomarse por ahí para ver cómo me fue y ver una rutinita completa que hicimos ahí en el parque y todo, pues ahí la pueden ver. La verdad es que en, en, en comparación y con todo y todo, sí siento mucho más cómodos estos patines. Las botas no me lastiman. Son la marca de botas que les sientan muy bien a mi pie y que a mí me gustan. Pero ya saben que esta es decisión totalmente personal. Este, las mejores botas son las botas que te quedan mejor a ti. Y, y definitivamente el frame sí me ha gustado más, me ha maravillado más. Pero por la cuestión ajustable de la ruedita y no tanto porque el frame no esté anguloso o lo que ustedes quieran. Y, pues, pues nada, eso es todo lo que les tengo que decir. Yo les doy un 8.5 estos patines. La verdad es que solo perdieron un poquito de puntos porque sí, esta configuración es un poquito pesada. Este, pero bueno, es buen entrenamiento si ustedes quieren ponerse a patinar en, en piso para reponer las horas que no pueden hacer en hielo. Entonces, bueno, más o menos. Y, pues, este, el freno en ángulo sonaba muy prometedor. Pero a la hora, pues la verdad es que se siente prácticamente igual que el otro. Entonces, pues, no le veo el caso. Les digo, es una cosa muy estética que se ve bien, pero no siento que haga gran diferencia. A lo mejor a ustedes sí les hizo diferencia. Cuéntenme cómo les ha ido con sus inline en los comentarios. ¿Qué marca de frame están utilizando? ¿Cuáles son sus botas favoritas? Si se van a comprar unos inline. Este, bueno, otra cosa que no había visto hasta que alguien lo mencionó en un grupo de patines. Que, que miren qué bonito ajuste les hicieron en la tienda. Con esta especie de, como de, como de tope, de cejilla. No sé, porque esta bota era como muy redonda para este frame. Y con esto se ayudaron. Entonces, si a ustedes les pasa esto en sus patines. Pues pueden conseguirse esta cejilla para que ajusten perfectamente. Y bueno. Pues nada, eso es todo lo que tenía que decirles acerca de estos patines inline. La verdad es que estoy muy contenta con ellos. Los he podido usar más que los CEDEA. Ya hemos encontrado un par de parques donde ir a practicar. Y bueno, próximamente cuando acaben las lluvias. Y este tema de la pandemia se relaje un poquito más. Si ya tengamos vacunas completas. Pues vamos a regresar al parque a seguirle dando y a seguir avanzando. Mis queridos icers y rollers también. Muchas gracias por ver este video. También siguen el canal de L. Ella también está dando sus impresiones y sus experiencias con sus patines Snow White. Que ella tiene Snow White con la misma bota. Y pues ella viene de quads hacia inline. Entonces pues es una experiencia un poquito diferente. Si les gustó este video y quisieran que hiciera más videos acerca de los patines inline. Por favor déjenmelo en los comentarios. Y bueno, nos estamos viendo muy pronto. Yo los quiero muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Mua!